Vamos a esta hora con noticias sobre un policía. Esta noche está en serios problemas con la ley. Todo esto, ¿por qué? Por intercambiar favores sexuales con una mujer a la que debía de haber arrestado. Y Belduis nos amplía. Hola, ¿qué tal? Pues hace aproximadamente una hora salió literalmente corriendo de aquí de la cárcel el policía acusado de recibir favores sexuales de una mujer a cambio de no arrestarla. Este pagó una fianza de mil dólares. Corriendo y evadiendo a la prensa por las escaleras y el estacionamiento salió esta noche Ter Arboleda de la cárcel de Broward. Arboleda, de 32 años, entregó esta tarde a las autoridades acusados de recibir favores sexuales de una mujer a cambio de no arrestarla. Es desalentador y desmoralizante para el 99.9% de los hombres y mujeres que trabajan con tanto orgullo en nuestra ciudad. Pero estoy satisfecho con el trabajo que realizó la unidad de corrupción. Según informaron las autoridades, en julio del 2014, detectives de la oficina del Aguacil de Broward determinaron que Arboleda detuvo a una mujer en una gasolinera de Dania Beach y se percató de que esta no tenía una licencia de conducción válida. Además, tenía marihuana en su posesión y una botella de medicamentos. La policía informó que la víctima le dijo a Arboleda que ella estaba bajo libertad condicional y le ofreció dinero para que no la arrestara. El oficial no aceptó el soborno, le devolvió las drogas y ofreció llevarla hasta su casa. La mujer dejó su automóvil en la gasolinera. Una vez que llegaron a la casa, Arboleda se quitó el cinturón y, según la orden de arresto, comentó que nunca antes había hecho algo así. Tras recibir sexo oral, Arboleda se fue y no arrestó a la mujer. Las autoridades recibieron una llamada del novio de la víctima y fue entonces cuando comenzaron una investigación de más de un año. Arboleda está suspendido indefinidamente sin derecho a compensación. Si cree haber sido víctima de este oficial, se puede comunicar con las autoridades de Broward. Para América Noticias, les informó Yvette Luez.